Pues ahora sí vamos con este pastel de Oreo, pero más yo diría que relleno de Oreo, porque yo siento que lo rico rico es que el relleno te sepa Oreo delicioso cuando lo pruebas, porque yo manejo un bizcocho que sea de chocolate, que esté muy rico, que por cierto lo puedes ver en uno de mis videos anteriores de cómo hacer un bizcocho de chocolate, y ya teniendo esa base, ahora sí este relleno va a estar muy delicioso y muy fácil de hacer, y que todos los que son jóvenes y niños en casa les va a súper encantar, y vas a ver que desde que lo vean van a decir pastel de Oreo. Así que vamos a hacer este relleno que está delicioso y te va a súper encantar. Ahora sí vamos a poner 200 gramos de queso crema o un queso crema grande, y lo puse 20 segunditos al micro para que se suavizara. Y a las Oreos, muy importante, les vas a quitar el relleno, pero el relleno que crees, sí lo vamos a usar. Entonces va a ser el relleno de 10 Oreos que vamos a poner aquí, y créeme que es delicioso, a lo mejor ahorita me estás viendo y dices, no, porque el relleno si es grasa, pues créanlo, ¿no? Mis sobrinos cuando llegan a la casa se comen los rellenos que a veces quito para postres, y desde ahí dije, pues porque no los uso, mejor los uso y aprovecho el 100% de mi producto. Y vamos a poner media taza de azúcar, y así no te gusta tan dulce, puedes ponerle un cuarto nada más. Y ahora sí vamos a batir estos ingredientes. Y ahora sí, ya terminamos de acremarlo, no importa que se vaya a ver un poquito como de grumito o así, no te estreses porque realmente va a ser relleno. Entonces ya tengo ahora sí mi crema chantilly, que yo bati una taza para que se hicieran aproximadamente tres, pero en el relleno nada más vamos a poner una taza. Entonces ya batida, y vamos a agregar también nuestras oreos, que voy a dividir de esta manera, ¿sí? Yo nada más voy a triturar y voy a dejar una también al final para decorar mi pastelito. Entonces dale que de las 10 oreos que separaste, unas 5 las vas a poner aquí en el relleno, porque así se vean los trocitos, ¿eh? Y aparte se va a humedecer y va a quedar bien rica la galleta. Digo que cuando lo hagas te va a encantar, te va a encantar, yo sé lo que te digo. Y ahora sí vamos a mezclar. Y así de fácil ya está nuestro relleno y ya estamos listos para armar nuestro pastel de Oreo. Pero vean qué fácil, rápido y delicioso, así que vamos a la siguiente parte. Y ahora sí vamos a humedecer, como les dije, voy a utilizar este jarabe de tres leches que tengo en esta versión o de chocolate. Entonces la que tú decides, recuerda que por ahí tengo un video de jarabe, te puedes ir a ver. Y pues bueno, vamos a empezar a humedecer. Y ahora sí vamos a poner nuestro relleno delicioso de Oreo, que si quieres que las capas de relleno te queden igual, puedes pesar también tu relleno. Pero bueno, ahorita aquí lo vamos a hacer de manera sencillita para comérnoslo aquí. Otra capa y ahora sí voy a utilizar el de chocolate. Pues vean esta deliciosura de pastel de Oreo, estoy segura que les va a súper encantar, así que llegó el momento de partirlo, el momento que todos queremos siempre en el pastel. Y esta es una rebanadísima gigantesca por la altura del pastel, pero siento que va a valer la pena. Así que vamos a partirlo. Vean esta deliciosura de pastel de Oreo que estoy segura que les va a encantar. Y chicos, recuerden suscribirse al canal que tenemos videos cada lunes y cada jueves para que vean y prueben estas deliciosuras y si las hacen no se etiquetan. Y pues bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Chicos, pues así terminó nuestro delicioso pastel de Oreo. En verdad, en verdad, ¿creen qué deliciosura? Estoy segura que es tan como yo que se han de estar antojando a todo, todo lo que da. Vean estas capas que tenemos aquí de Oreo, de chocolate y con el jarabe de que... ¡Uy, qué rico, qué rico! A ver, quiero probar así como con todos los jarabitos, a ver qué tal. Y pues bueno chicos, espero que hayan disfrutado mucho este video como siempre. Saben que se los vemos con mucho, mucho cariño. Y pues bueno, recuerden suscribirse al canal y pues soy la chef Daniel Orsan. Y si hacen alguna de estas creaciones, por favor, etiquétenme en mis redes como Daniel Orsan o Decorando Pasteles. Y por ahí nos vemos en el próximo video. A todos les mando muchos saludos azucarados. Y hoy a probar, a probar. La galletita ya está bien suave. Tienen que hacerlo y me platican. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!